¿Eres programador y buscas mejorar tus habilidades para crear aplicaciones Desktop Cloud eficientes? Inscríbete en nuestro curso online implementando soluciones Desktop Cloud con Power Builder y SnapDevelop 2022 R3, diseñado para programadores.net, Power Builder y para todos aquellos que desean aprovechar al máximo herramientas modernas. Aprenderás desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas para crear CRUDs modernos de manera sencilla. Utilizarás herramientas automatizadas que reducen tiempo y la complejidad en el desarrollo con .NET, maximizando tu productividad. Al completar el curso, dominarás las últimas herramientas de Apple, pudiendo crear, publicar y consumir servicios Web API Rastful efectivamente. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje online y no te quedes atrás en el desarrollo de aplicaciones. Inscríbete ahora y lleva tus habilidades al siguiente nivel. No pierdas la oportunidad de ser un experto en la implementación de soluciones Desktop Cloud con Power Builder y SnapDevelop 2022 R3. Hola nuevamente a todos, ya estamos acá de vuelta, listos para escuchar la conferencia de Luis Avilán, que en esta ocasión nos va a hablar sobre el manejo de imágenes URL en los diferentes objetos que soportan Power Builder 2022 R3. Adelante Luis, por favor. Gracias, Elisa. Saludos a todos otra vez. Bueno, vamos a compartir pantalla. Esta va a ser una conferencia rápida y nada más quería demostrar con la versión 2022 R3, en la cual ya nos colocaron la posibilidad de mostrar imágenes mediante una URL en diferentes objetos que tenemos en Power Builder. El discrimer, ya como hemos comentado anteriormente. Entonces vamos a ver una introducción, vamos a ver una demo y las conclusiones. Appian, en esta nueva versión 2022 R3, nos trajo la facilidad de mostrar imágenes vía URL. Las imágenes también se pueden cargar a través de una dirección URL, ahora no solo a través de una ruta de un archivo. Actualmente solo las URL que comienzan con HTTP y HTTPS son soportadas. Cabe destacar que esto nada más está para las soluciones, para tipos de proyectos, PowerCain y PowerServer. Solo admiten estas propiedades. Estos son algunos de los objetos en los cuales tenemos la posibilidad de mostrar la imagen con una URL. Como son en el objeto DataWindow, en un ControlButton, en las columnas de un DataWindow, que tenemos la propiedad BitName. Tenemos un campo calculado en la propiedad de expresión. Tenemos la imagen del control en un DataWindow. Tenemos control de imagen con el PictureName. El ControlPictureButton. ControlPictureHyperLink. Los PictureListBug. También tenemos la posibilidad de mostrar una imagen con una URL. DropDownPictureListBug. Estos son algunos de los controles u objetos que nos han proporcionado la facilidad de mostrar una imagen mediante una URL. Entonces aquí hay parte del código y ahora vamos a ver en directo. Lo que queda destacar por lo menos en el control en el DataWindow, cuando colocamos un control de imagen, tenemos que darle al Display as Picture. Para que nos muestre la imagen. Con la sentencia de CloudAppSet, también nos está dando la posibilidad de Appium, con esta configuración nueva, de que podemos descargar las imágenes. Una vez mostrado el control, la URL de la imagen, esta va a ser descargada, puede ser descargada localmente a nuestra computadora y tener la imagen en forma local. Entonces con CloudAppSet, lo que vamos a decirle es donde PowerBuilder, en la aplicación PowerServer, va a descargar esa imagen y vamos a tener varias propiedades en la cual puede ser cuando cierre la aplicación, borra el caché y borra la imagen. Si hay una, él baja una imagen, esta puede ser, si cambia la imagen en un futuro, él encuentra la misma imagen, pero hay modificaciones, él va a hacer un update de la imagen y va a modificar a la nueva imagen. Con CloudAppSet, lo que hacemos es que vamos a tomar lo que es el valor que está tomando nuestra aplicación PowerServer, donde va a guardar las imágenes. Con P2CatchPath nos va a indicar en qué path se están guardando las imágenes, si está chequeado el check picture of day, si está con los valores que nosotros le hayamos dado con el AppExeter. Esto lo vamos a ver ahorita en vivo. Entonces aquí, él nos va a guardar imagen donde hayamos colocado que nos guarde la imagen en qué carpeta. y esta va a ser nuestra demo entonces vamos a primero ver para que vean en nuestra cara donde yo coloque el app get no tengo ninguna información en las imágenes web no tengo nada de imágenes cuando corramos la aplicación el automáticamente me va a bajar las imágenes de las cuales yo estoy mostrando con una URL si nosotros corremos esta aplicación sin ser Power Server el no va a hacer nada que quiere decir esto que no va a mostrar imágenes porque esto nada más está habilitado para cuando sea Power Server como vemos aquí el no me está mostrando imágenes eso es debido a que lo estoy corriendo como si fuera un cliente servidor pero si yo corro mi proyecto de Power Server vamos a esperar que levante ya nos vamos a dar cuenta que después que corre la aplicación en la carpeta que le indique donde no hay información él nos va a colocar todas las imágenes que nosotros en nuestras aplicaciones mostremos mediante una URL si en un futuro él baja una imagen y ve que hay un cambio esa misma imagen tiene algún tipo de cambio él la va a actualizar en nuestro archivo local vamos a esperar que corre termina de correr recuerden que este nada más esta funcionalidad es a partir de la versión Power Build 2022 R3 entonces ya podemos cualquier control de los controles que nos haya habilitado Appium ya podemos mostrar imágenes mediante una URL en la nube vamos a esperar aquí ya está terminando de compilar de levantar el servidor Kestel ahí va entonces ya saben que esto nada más está habilitado para que proyectos PowerKine o Power Server aquí estamos como ya vimos si lo corremos local no nos va a estar en las imágenes porque no está habilitado entonces si yo le doy en el control de DataWindows entonces ahí me estáis mostrando las imágenes vía mediante una URL igual si fuera un control Picture un control de otra onda ListBox Picture y ListBox él me muestra las imágenes un control ListView me muestra la imagen todo esto es mediante URL si nos vamos a nuestra carpeta y aquí ya él me descargó las imágenes que yo mostré mediante un control con una URL entonces vamos a ver básicamente es lo que hacemos es en la es indicarle ¿verdad? por lo menos el control Picture le decimos el Picture Name y le damos una URL que queremos mostrar HTTP o HTTPS igualito en el control de DataWindows yo le inserto una fila le digo que la imagen el campo va a tener este valor que es la URL en el Open lo que hacemos es que le vamos a decir con el GoAppSet vamos a setear que nuestra aplicación Go su picture pad va a ser en mi caso yo le coloque imágenes web donde cuando que borre la le estoy seteando que cuando el borrar la imagen cuando la aplicación cierre le digo que es false para que me las mantenga le digo que chequee si la 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 imagen tiene una actualización le digo que es true y también tenemos lo que es la parte de la estructura donde mostramos lo que es la parte de cuál es mi pad que queremos entonces si nos vamos a la carpeta vemos que nosotros tenemos y nosotros la borramos y volvemos a correr nuestra aplicación este va a ser mi pad que es imágenes web verdad que tenemos aquí imágenes web no tengo nada entonces cuando yo le doy aquí muestra mi data windows las url que le inserté me voy aquí y ya el automáticamente en forma local me baja las imágenes que yo tengo entonces básicamente eso es lo que yo quería mostrarles esta nueva funcionalidad en la versión 2022 r2 r3 la cual podemos mostrar imágenes mediante una url entonces esto fue una demo muy básica era nada más mostrar esa funcionalidad en la cual podemos mostrar imágenes mediante una url y automáticamente le podemos indicar a la aplicación que nos baja esa imagen de forma local de acuerdo muchas gracias Luis vamos a esperar acá a la comunidad si tiene preguntas estamos atentos vamos a dar unos minutitos mientras tanto acá en facebook también veo felicitaciones por parte de aurora muchas gracias muchas gracias por presenciar también el evento en esta edición y de preguntas no por el momento no y acá en el zoom tampoco bueno de todos modos vamos a estar unos minutos más también todavía falta para que termine el evento si por ahí les surgió una duda más adelante pueden realizarla y este con mucho gusto los estaremos atendiendo Luis muchas gracias por tus aportaciones en esta edición de Power Builder Talks esperamos verte por acá el próximo año también muchas gracias a ti Elisa muchas gracias a toda la comunidad esperemos que saquen provecho de este tipo de eventos que tratadores de impulsar y sobre todo Filiberto Sosa el cual siempre ha estado pendiente de que nosotros informemos y le demos a conocer a la comunidad nuevas formas de cómo sacarle mayor provecho a Power Builder con las nuevas tendencias las nuevas aplicaciones que salen a nivel de de todo pues sí correcto mira Luis antes de que te me vayas aquí Rafael Ibáñez y Otto Maldonado te dan las gracias por tus aportaciones que han aprendido mucho entonces gracias Luis ya sea todo la tripulación de Dora Sistemas tenemos la importante misión de ayudarte con el lanzamiento de tus aplicaciones empresariales con la mejor tecnología altos estándares de seguridad máxima productividad y mínimo esfuerzo para ello te ofrecemos el licenciamiento de las soluciones Applum Power Builder Power Server e Info Maker así como soporte técnico servicios de consultoría y capacitaciones tu éxito es nuestro objetivo final y con nuestras herramientas tu empresa estará en una órbita superior visítanos en www.dorasistemas.com y navega por nuestro portal educativo para conocer los cursos de capacitación que tenemos disponibles Dora Sistemas distribuidor máster de Applum para América Latina Dora Sistemas Dora Sistemas Dora Sistemas Dora Sistemas